Ok, mi nombre es Jennifer Caballero, tengo 18 años y un placer para mí pertenecer al equipo de delegación de Peregrinos Panamá. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy bonita, ya que en todo momento debíamos permanecer como equipo. Hubieron diferentes anomalías que debíamos superar. Por ejemplo, en mi equipo, una se tuvo que perder y para así darle un poquito de problema a los voluntarios y demás. Bueno, mi mayor expectativa es que cada uno de nosotros se engrandezca nuestra fe y la Iglesia Católica siga creciendo. Y bueno, la convivencia entre cada uno de nosotros con los diferentes países que vienen alrededor de todo el mundo. Bueno, muchas gracias por esta entrevista.